A que sí, a que sí, a que sí, a que sí que les vamos a cantar las canciones del barrio boquense, las que nunca podrán olvidar ya verán, ya verán, ya verán, ya verán que les van a gustar sentirán que se piensa la boca y las penas muy pronto se irán si tiene frío o hace calor, si tiene chucho o algún dolor vengase al barrio de la ribera, que aquí lo esperan con todo amor vengase en todo, vengan nomás, bailarán el lono, también la abuela vengase toda la parentera, que tal antenas van a bailar vengase en todo, vengan nomás, bailarán el lono, también la abuela vengase en todo, vengan nomás, bailarán el lono, también la abuela vengase en todo, vengan nomás, bailarán el lono, también la abuela vengase en todo, vengan nomás, bailarán el lono, también la abuela vengase en toda la parentera, que tal antenas van a bailar